Mi nombre es Iván Ley y este es un día muy importante para nosotros, ya que estamos haciendo el open house de nuestra empresa. Y MLE Precision es una empresa familiar que fue fundada alrededor de hace 15 años con la ayuda de mi papá, con la ayuda de mi hermano, y nos dedicamos a fabricar herramientas de corte, herramientas de corte de carburo rotativas, enmils, brocas, insertos, todo lo que tenga que ver con la remoción de viruta, nosotros la fabricamos con ingeniería 100% mexicana. Nosotros, al ser una empresa mexicana, tratamos de desarrollar e impulsar la tecnología en México. Además, tenemos otras líneas donde fabricamos y diseñamos features, sistemas de sujeción, boquillas, coles, y todo lo hacemos aquí en nuestra nueva planta de Querétaro. Con la inauguración de nuestra nueva planta en Querétaro, queremos atender, darle servicio, soporte a la industria automotriz y aeroespacial, principalmente la que está ubicada en el área del Bajío. Nosotros estamos cambiando nuestro rubro de ser distribuidores a ser fabricantes, con ingeniería, tecnología, desarrollo, manufactura 100% mexicana, con ingenieros del estado de Guanajuato y de Querétaro. Para poder brindar todas estas atenciones y servicios, tenemos máquinas de la última generación, último nivel. Contamos con tornos de la marca DMG Mori, dos torretas, dos husillos, paso de barra de 80 milímetros, las dos torretas con eje Y, para poder fabricar cualquier tipo de pieza, ya sea de latón, ya sea de cast iron, ya sea de forja, cualquier tipo de pieza la vamos a poder maquinar. Vamos a hacer features en estos tornos que tenemos. Y además, en nuestra segunda área, es nuestra área de rectificado de carburo. Aquí contamos con máquinas de última generación de cinco ejes, ANCA, para poder hacer blanks de carburo y poder hacer cualquier tipo de herramienta, ya sea especial o estándar. Edmil, avellanador, broca, cualquier tipo. No tenemos ninguna restricción. Todas las posibilidades son infinitas con el equipo que tenemos. Igualmente, nos preocupamos nosotros en IML mucho por la calidad. Y para poder asegurar la calidad y entregar lo mejor a nuestros clientes, tenemos equipos de la última tecnología de la empresa Soler. Y lo mejor, que somos una empresa 100% mexicana, estamos situados en Querétaro y queremos atenderlos y ayudarlos en el Bajío. Vemos en la industria de México, está creciendo mucho, es muy dinámica en muchas ciudades. Pero, con todos estos años que tenemos de know-how, ya en México fabricamos transmisiones, fabricamos automóviles, fabricamos fundiciones, fabricamos electrónicos, todo. Pero tiene que llegar el momento donde comencemos a hacer marcas nacionales. Y ese es el objetivo de IML Precision. Queremos ser los pioneros en herramientas de corte diseñadas, fabricadas en México. Una marca 100% mexicana para atender las necesidades de toda la industria automatriz y aeroespacial del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!